¡Ay, cuando el árbol empieza a regar sus hojas! Se queda y se queda, esperando la primavera. Cuando el árbol ya no quiere, solito se considera. Árbol frondoso, que cubierto de flores está. Cuando viene el agua, el mundo se me oscurece. Cuando viene el aire, se mece y se redormece. Cuando el árbol ya no quiere, solito se desaparece. Árbol frondoso, que cubierto de flores está. Cuando viene el agua, el mundo se me oscurece. Árbol frondoso, que cubierto de flores está. Cuando viene el aire, se mece y se redormece. Cuando viene el aire, se me oscurece. Cuando viene el aire, se me esclapó con lo que invirtió. Cuando viene el aire, se me ocurre en todo el aire. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!